Hola, muy buenos días. Como sabéis, cuando la revolución francesa funcionó en 1789, o sea, 789, España, que era colega de los reyes vecinos por eso de que eran borbones, pues se picó muchísimo. Los hippies de los franceses creyeron la república se van a enterar a sus gabachos. ¡A luchar! Mierda, nos han ganado. Bueno, pues ya está, vecinos. Ahora somos vuestros colegas y así nos podemos unir para luchar contra nuestro verdadero enemigo. ¡Inlaterra! ¡Ahora sí! ¡A matar guiris! ¿Y qué crees que pasó? Pues al principio la cosa nos fue bastante bien. En Canadá nos llevamos a la armada franco-española y nos cargamos casi todo lo que tenían los guiris por allí. Luego Inlaterra se picó que flipas y llevó al ejército para conquistar Trinidad y Puerto Rico. Lo que pasa que sólo conseguiría invadir la isla de Trinidad, que la juntaría administrativamente con su otra isla que había quitado a los Países Bajos hacía 100 años. Llevaba Tobago. Y por eso, chavales, aquellas dos islas con el tiempo se independizarían y formarían la República de Trinidad y Tobago. Y claro, actualmente el idioma oficial es el inglés, no el español. ¿Has visto? Los british te pillan Trinidad en 1797 y adiós a todo tu pasado español. De todas maneras, las autoridades de allí saben que están rodeados de hispanohablantes, así que están obligando en las escuelas a que se enseñe el castellano. Por lo que para 2020 se espera que se convierta en lengua cooficial del país junto al inglés, ¿ok? Está guay. Y como ya me estoy yendo del tema y no he puesto ni la intro ni nada, la ponemos ahora y os sigo contando cosas que tengo el día charlatar. A ver, ¿por dónde íbamos? Ah, sí, que los ingleses han conquistado Trinidad. Un momento, ¿pero este vídeo no iba sobre Canarias? Sí, espera, que tenemos que ponernos en testitura. En este ambiente bélico de Francia y España contra Inglaterra, los británicos decidirán ir donde más duele. Horacio Nelson, el contralmirante más fucking boss que tenían, se había propuesto conquistar las Canarias. Así, con dos ejes. Ay, cómo se nota que ahí arriba está todo el rato nublado y estáis ahí a los Harry Potter a oscuras y queréis quitarnos el sol. A ver, antes que nada te voy a decir que la cosa pinta complicada para los canarios. Y es que ahí en las islas no había muchos militares, solo en aquel momento algunos mandos, sobre todo de Xbox. Bueno, vamos a ver qué pasa. Estamos en julio de 1797. Nelson ha organizado una expedición de 2.000 soldados de los cuales 900 desembarcarán y tomarán posesión de Canarias. El plan, en verdad, es sencillo. Lo que pasa que cuando se están acercando al archipiélago, los vigías españoles les descubren en plan había cuántos barcos y son ingleses, ¿qué hacen? Amigo. A tomar por saco el ataque sorpresa. Así que dan la voz de alarma y se organiza a la población local para montar las milicias pertinentes. Al día siguiente, los ingleses ya se habían preparado y montaron a sus tropas de desembarco en 40 lanchas. Y... ¡Ale! ¡Venga! ¡Tira para allá! ¡Para tierra firme! Lo que pasa que entre que les estaban esperando los isleños y que el viento les venía de cara... ¡Pah! Aquello fue un disastre. ¡Venga, tira más! El quito va muriendo para atrás. ¡Más fuerte, coño! ¡Adiós, tierra! ¡Madre mía! ¡Nos chocamos con los de atrás! ¡Botes de choque! Bueno, ¿qué tuvieron que abortar antes de llegar a tierra? Pasadas 8 horas, llegará el segundo intento. Esta vez sí que conseguirán tocar tierra y desembarcar a las afueras de Santa Cruz de Tenerife. Por allí, las tropas inglesas intentan tomar los fuertes de la zona, pero los españoles, que ya estaban con ganas de darles una buena, les empiezan a disparar con mosquetes y cañones hasta que, viendo que el desembarco ha sido un fail, no se puede avanzar, pues los guiris cogen de nuevo los botes y regresan a sus buques. ¡Bah! ¡Nelson está hasta el pijo! ¡Aquello se suponía que iba a ser fácil! Así que junta a sus capitanes y les comenta el nuevo plan. ¡Venga, que la tercera va a la vencida! La cosa va a ser tal que así. ¿Veis el castillo de San Cristóbal? ¡Ese que es topepino! ¿Y que está usando el general Antonio Gutiérrez de Otero? Que era el jefe de los Spanish por allí y que, por cierto, era de Aranda de Duero. ¡Vamos ahí, burgos! Bueno, pues vamos a atacar su base directamente. Si conseguimos apresar al mando español o directamente conquistar aquella plaza, seguro, segurísimo, que el resto de la people se rinde. Y para que veáis que voy en serio, yo, Nelson, en persona, voy a dirigir una de las unidades de combate. Que me estoy aburriendo aquí de ver todas las batallas en el barco. Hombre, un poquito de acción nunca viene mal. Pues vale, venga. Al día siguiente, el almirante inglés lleva un par de barcos a donde desembarcaron la primera vez y empiezan a bombardear la costa con el fin de engañar a Gutiérrez. Pero este ya se lo lía y no mueve ni una unidad allí arriba. Aquello tiene pinta de que sea un farol. Las tropas españolas se han preparado para recibir a los ingleses en el mismo puerto. Y además tienen la potra del siglo porque el mar estaba un poco tontorrón haciendo que los buques ingleses pues no pudieran acercarse lo suficiente para bombardear el castillo principal que es el que querían conquistar. Las horas pasan y llegamos a la noche que es el momento cuando los ingleses aprovechan para montarse en los botes tirados al agua o los tiran al agua y luego se montan bueno, da igual el orden y se empiezan a acercar a la costa. Pero las corrientes hacen que muchos de ellos sean arrastrados al sur bastante lejos de la zona de desembarco planeada. Y paraba sin rir. En aquel momento la noche era topecerrada no había luna y claro, los vigías que estaban en la playa no veían ni torta. Pero de repente a lo lejos empiezan a escuchar a los botes ingleses como se están acercando porque eso hace ruido y es ahí cuando las baterías españolas empiezan a abrir fuego. Así que imaginaos una especie de desembarco de Normandía pero en plan con armas del año la polca. La lancha de Nelson llega a la playa de la Alameda y va el jefazo inglés salta a tierra desenvaina su sable y ¡puh! ¡Dios! ¿Qué narices ha pasado? Un cañón tigre eso es lo que ha pasado. Un bicharraco de 16 libras que está fundiendo toda la playa a metralla. Pues vale en ese impacto se ha cargado a buena parte de los componentes de la lancha de Nelson y al superalmirante le han reventado el codo derecho. Este caerido en plan ¡Oh no! La derecha no! ¡Se acabó el FAPTIME! Y allí mismo los soldados le suben al bote le hacen un torniquete que menos mal porque si no la habría palmado y una vez ya en su barco el cirujano le amputaría el brazo por encima del codo. La gracia de ir a luchar como si fuera un soldado estándar ¡puh! le había salido cara. Al resto de sus unidades la cosa ¡puh! no les estaba yendo mucho mejor. Estaban desperdigados por las playas intentando acercarse al dichoso fuerte pero ¡puh! no había manera. Al único grupo inglés que lo consigue y se acerca al fuerte ¡pum! de repente salen 60 españoles de la fortaleza cargando como locos por lo que los ingleses entran en pánico ¡puh! y deciden huir al interior de la ciudad. ¡puh! Aquello estaba siendo un disaster pero los ingleses por si las flays mandaron un mensaje a Gutiérrez para solicitarle que se rindiese. Imagínate las risas que se tuvo que pegar el general español. ¿Pero qué me voy a rendir si estáis palmando aquí todos en la playa? ¡Estamos pegando la payiza! Con lo único que había que tener cuidado era con los soldados que se habían metido dentro de la ciudad. Así que los españoles ordenan destruir y quemar todos los botes ingleses que estaban en la playa con los que habían venido de tal manera que no se les escapase ninguno. Ahora estoy dentro de la ciudad no me vais a venir así de guarris cogeis el bote y os piréis. ¡No, no, no! ¡Vamos a jugar aquí todos junticos! Además de que se apresan a mogollón de prisioneros entre heridos y desertores. Los españoles ya con la playa controlada se ponen a buscar calle por calle a los ingleses pero en esas Nelson que está recién operado ordena que se mande a otros 400 hombres para hacer el refuerzo a la invasión. Mal. 15 botes con los hombres salen de nuevo en dirección a las playas pero antes de tocar tierra tres de ellos son hundidos. Así que con semejante recibimiento y viendo que aquello no iba a salir muy bien se dan la vuelta y regresan a los buques de origen. ¡Ay, ay, ay! Bueno, al final los spanish consiguen encontrar a 340 británicos que se habían refugiado en el convento de Santo Domingo. Estaban totalmente rodeados y con su munición mojada por culpa del trayectito en las lanchas. Vamos, que no tenían nada que hacer. Así que su única esperanza era que los refuerzos de Nelson, las 15 lanchas que te acabo de decir, pues llegasen para salvarles. Pero ya habían visto desde la torre como las tropas de refresco se habían comido un mojón y se habían dado a media vuelta a los barcos otra vez. Así que se rinden con la condición de que se les concediesen honores de guerra. Gutiérrez acepta pero con otra norma que no volviesen a atacar Tenerife ni ninguna otra isla de las Canarias. El Capitán Hood que era el más jefazo de todos los que se habían rendido dice bueno, a ver, dame el papel con las condiciones que se lo voy a llevar a Nelson a ver qué dice. Así que este sale del convento y regresa a la nave del contralmirante el cual estaba todo humillado y dice venga, anda. Claro que sí, yo firmo. Si es que para lo que hemos hecho te dije que no teníamos que haber venido pero bueno, venga, anda, tira. Así que con el tratado firmado los ingleses salieron del refugio y los españoles los mataron a todos. No, hombre, no, tranquilos, tranquilos. De hecho, se portaron mazo bien los unos con los otros. Las tropas de Gutiérrez les dieron comida y vino mientras que los guiris antes de pilarse de vuelta a la mar les enviaron queso y cerveza inglesa para agradecer su trato a los heridos y cautivos. De hecho, Nelson le escribió al general español dándole las gracias por su forma de comportarse con los ingleses después de su victoria. El texto es bastante curioso porque parecen colegas de toda la vida. Os dejo las dos cartas que se mandaron en los comentarios para que lo leas luego. Y así veáis cómo no hay que odiarse pese a que el que tengas enfrente tenga una misión que signifique tu derrota. La guerra es así y al fin y al cabo somos humanos que nos gustan las mismas cosas. Solo nos dividen las banderas y políticas de mandatarios a los que se la pela todo. Bueno, y ahora que los ingleses se han pirado de la zona y que los españoles han conseguido que las canarias sigan siendo españolas y que no pasase lo mismo que con Trinidad, veamos el número de víctimas de cada bando para que nos hagamos una idea de la paliza que les hemos pegado. España ha perdido 30 hombres y ha tenido 40 heridos. Mientras que la Royal Navy tiene 44 bajas en combate 180 ahogaos una embarcación tocha hundida y 120 heridos. Por no contar las varias decenas de prisioneros que al final se los entregamos de nuevo. Lo que pintaba muy bien para Nelson se había convertido en la derrota más hardcore que tendrá en toda su carrera. De todas maneras esta nos la guardará y nos la devolverá 8 años después en la batalla de Trafalgar en donde él la palmará. Pero pese a su fallecimiento su victoria será tan decisiva que incluso podríamos decir que la independencia americana contra España se vio promovida por este hecho ya que la armada española desapareció casi por completo haciendo que fuera imposible el envío de tropas de refuerzo al resto de los territorios de ultramar. Pero bueno por lo menos las canarias no se la quedaron los ingleses y contada esta historieta de la leche vamos a verla de la próxima semana que vamos a hablar sobre algo que ocurrió en 1992 en Sudáfrica y Namibia. Bah yo creo que con esas pistas seguro que lo tenéis. Bueno en unos días lo vemos con mogollón de curiosidades porque te vas a quedar toloques con las ocurrencias que tienen los humanos aunque ya con lo que hemos visto en esta serie pues nada nos sorprende por desgracia. Te dejo por aquí nuestro Patreon pues si quieres apoyarnos y ver el vídeo ya con antelación porque ya están mogollón subidos y los puedes ver o sea chollo y si no pues en nada nos vemos ¿ok? ¡Hasta luego locopixas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!